Hola, les presento a Emma. Y eres Coque, el amigo de la metrisa tía, súper piquireta, súper divertida, muy nerviosa y muy cotidiana. Yo soy Coque y soy una persona muy soñadora y muy luchadora que quiere cumplir sus metas. Tiene un cotidio, ¿eh, Coque? Tiene un cotidio. Ahora cotidio de fondo, ¿eh? Y yo soy blanca. Con esto creo que es normal, o sea, ¿no? Entonces, en esta, en esta, tú vienes aquí a pedir trabajo. Yo a pedir trabajo, pero tú vienes aquí a pedir trabajo a Lina. Pero tú vienes aquí a pedir trabajo a Lina. Y toca la mitad de la Lina. Tus dueños son unos asquerosos. Los blancos son unos asquerosos. Y yo les vienes pelar, jo mío, porque es que la vida está muy mal, ¿no? Tiene que dejarse un poco de la suerte. Pues con estas me enamores. Yo soy Alina. Alina es... Soy inervada. Así le llama Santos. Si se lo dice Sartor, es Alina, le gusta. Puede llamarla, si quiere comer raras. Y es que entre ella y Sartor... No, pero os estoy contando ya un poquito demasiado. Alina es muy divertida. Es un personaje que está en su mundo. Y eso la hace especial. Bueno, pues yo, Santos Espuña, estoy allí, en mi bar. Y como soy una persona muy hospitalaria, muy familiar, y esto es lo mío, quiero invitaros aquí a tomar una copa y a lo que haga falta. Os espero. Bueno, pues yo, Santos, y soy aquí el dueño del local. Ya me gustaría que la cosa fuera mejor, pero bueno, es que estamos en temporada baja. Y ya sabéis que en la temporada la gran cosa flojea. ¡Eva! ¡Eva! La cosa está muy complicada. Y un problema aquí de pasta, ojo, no... Este local antes eran mis padres y ahora es mío y ahora hay que pelear todo lo que se pueda. Y yo soy Aleur Rubio y llevo la dimensión de actores. ¿Complicado? ¿Difícil? Pues un poquito, porque es un musical diferente, donde se cuenta una historia, vivencias, amores, desamores, intrigas... ¡Ay! ¡Ay, chicha! ¡Ay, chicha! Sí, es complicado, pero... ¿Sarmacos dice? ¿Sarmacos dice? ¿Sarmacos dice? ¿Sarmacos dice? Oye, y...